Hola, buen día. Es el día número 5 y hoy nada más es hasta el mediodía. En los que estamos atrás del evento nos quedamos a ordenar y limpiar y desarmar todo. Vamos a trabajar un montón. Ya sé. Lo único que no voy a hacer es llevar la rampa a la nube. Tenía que llevar la rampa a la nube. ¿Estás aquí? ¿Cómo estás, Jesús? Hola, querido hermano. Estamos aquí reunidos todos juntos. Vine con mi esposa Pecos que está por allí. En este momento, en esta mañana, muy curiosa, me encontraba viendo las distintas aves y me preguntaba ¿Cómo es que Dios es tan inteligente para alimentar a tantas aves? Chicos, en esta mañana tenemos objetos perdidos. En primer lugar, encontramos dos hojotas y marcas hawaianas. El dueño de estas hojotas, para dárselas, me tiene que decir qué marcas son. Si las desbloquea, se las damos. ¿Cómo se olvidó el maníero? 43 y 44. 43 y 44. Muy bien. Muy bien. Señores, se han reencontrado las hojotas y el bañero. He encontrado un reloj. Se lo doy al que me diga la hora. ¿A vos no te confío? No confío. Es un amigo. Hemos encontrado una remerita. Nike. Nike. El dueño que me diga el taller. ¡Mira! 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 Gustavo. ¡Eh, Gustavo! ¡Eh, Gustavo! ¡Eh! ¡Eh, Gustavo! ¡Eh, Gustavo! Es de la hermana de una amiga. ¡Oh, otra! Acá un Minion. Mati, tuyo. ¡Jajajaja! A ver si... ¿Este tuyo? ¡No! A ver... ¡Perfecto! ¡Eco, sí! Muy cortito, devolviendo. Otro vestido. ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Por favor, váyanse! Bueno, ya terminó la reunión de la mañana. y ahora estamos limpiando todos y estamos esperando a que la gente se vaya yendo para poder terminar de desarmar todo. Siempre te deja algo el Summer, no te vas igual como viniste. Hermoso, emocionante y fantástico. En mi corazón se pudo realmente volver a armar y ser nuevo. Y aparte me quedé disponible por cantar Wally. Fue la experiencia de campamento más loca de todas. ¡Posta! Fue el mejor Summer. Un lugar donde podés verdaderamente experimentar de Dios y sinceramente no sabes lo que te va a pasar. No sabes porque te venís con expectativas diferentes. ¡Bienísimo! ¡Supir las expectativas! ¡Espetacular! ¡Espetacular! ¡Tremendo! ¡Tremendo! El mejor campamento que pueda haber en la historia de acá al Summer Campo. ¡Papuleta, panzacho! ¡No, de maquiladora! Algo extraordinario, inesperado, algo sorprendente que nunca trasferé. Yo ya fui a 3 a Marcal y este fue el que más me gustó de todo. Ya armamos un grupo de San Marcal a miles de años. Entre los últimos dos días estuvo como lo mejor. Lo dijo Chile a Ojos de Colón. Lo hice separando las aguas. Los panchazos, panchazos. El panchazo. ¿Vos sos la ganadora? Un aplauso para la ganadora, por favor. Una de las canarias que creo que me marcó más fue la de Agustín. ¡Un número más! ¡Uno! Cuando la chica que representaba el grupo de Sansón no sabía nada. O sea, tirás cualquier número y de repente la pegás con 32. ¡Sí! Y ganamos todos. Los angelitos cuando se agarraban en el escenario. ¿Le gustó el campeonato de panzazo? ¿A todo el mundo le gustó el campeonato de Panzazo? ¿Tanto con el panzazo? Les encantó el panzazo a todo el mundo. El año que viene vamos con los espaldazos. ¡No! Terminó y ya se hace un mercado. Están todos re felices como pudieron ver que ya estaban hablando un montón de chicos. Sepita no me escrache. Sepita no me escrache se escuché por ahí. Yo escrachar a alguien. ¿Cuándo yo voy a escrachar a alguien? ¡Salí! Me remolesta. Bueno, como estaba diciendo. Ahora tenemos que terminar de... Como ya dije antes, tenemos que terminar de desarmar todo. Bueno, acá termina el video oficialmente. Lo que vean a continuación seguramente es... Bloopers o un extra. Seba, ¿me tenés un segundo en la cámara? Así que bueno, hasta acá tengo para el video de hoy. Espero que se les haya gustado. Espero que veas en el campamento del 2018. She's a server cam. Seba, filmate la cara. Bueno, nos vemos en la próxima. ¡Luces! ¡Fuera! A ver cuántos Zulaula hace el pastor Aleope. ¡No, en sí! ¡Con Rito! ¡Hala en la cintura primero! ¿Así en sí? ¿Cómo en sí? Dale, Sepita. Dale. Bueno, muy bien. Un aplauso para el pastor Aleope. ¡Un aplauso! ¡Qué astro! ¡Qué astro! ¡Hola! Estamos todos en la cocina. Entraba. ¡Hola! ¡Hola! Porque de tal manera Amor Dios amundo Que ha dado su hijo unigénito Y se quedaba así como que hacía pausa entre que hablaba. ¡Claro! ¡De verdad! Juan 316 Al otro día. Siempre la misma ropa del chino. ¡Hola! ¡Hola! Hola, hola, ¿qué tal? Porque de tal manera Mañana no va a ver a nadie. Va a ir a la cocina. Va a ir a la cocina. ¡Hola! No le va a responder nadie. Porque de tal manera... Chicos, yo los quiero mucho. Pero los que no se fueron en 5 minutos Empiezan a trabajar. ¡Chau, chicos! ¡Chau! ¡Chau! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.